SINERGIA SOSTENIBLE Soy Leire Garecuechea, miembro de Sinergia Sostenible, que es el lugar de encuentro entre las ganas de saber y dar a conocer la sostenibilidad en los ámbitos de la arquitectura y el urbanismo. Sinergia Sostenible contribuye al desarrollo sostenible dando visibilidad y creando espacios de debate y de discusión en torno a la ciudad sostenible, principalmente basada en ese tercer concepto de la sostenibilidad, o sea, dentro de la ecología, economía y la equidad. Digamos que se centra mucho más en el tema de la equidad en la ciudad. Quizás el ejemplo más relevante sea el Congreso X Ciudad que hemos organizado junto con el vicerrectorado de la UPV en el que tenían cabida toda esta serie de cuestiones. La llamada de socorro que realizaríamos sería quizás la más obvia, pero a todos aquellos agentes que puedan tener poder de decisión sobre la ciudad, ya empezando desde las instituciones públicas hasta el ciudadano de a pie, que con pequeñas acciones, tanto en su día a día como en su labor profesional, puedan aportar algo a crear ciudades más sostenibles. Pero quizás sí que nos gustaría realizar también una llamada de atención a poner un poco más de atención en las diferentes miradas, en las diferentes maneras de habitar que hay en una ciudad y que no hay solamente un ciudadano tipo, sino que, por poner un ejemplo, hay niños, hay ancianos, y hay otro tipo de ciudadanos que quizás no encuentran respuestas a sus necesidades en las ciudades actuales. La banda sonora que propondríamos para esta llamada sería la Equilist, que se creó los días previos al Congreso, que se formó a partir de la sugerencia de diferentes temas musicales de los participantes y de la gente que iba a acudir al Congreso. Entonces fue una playlist de lo más variada y diversa, que quizás podría ser reflejo precisamente de una ciudad diversa en la que todas las músicas tuviesen clavidad. No, 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 no. No, 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 no.